Grupo Oro presentan Inclusive para el mundo y eso no es culpa de nadie más que es un asunto de una situación económica mundial muy muy difícil, muy seria y que podría afectarnos a todos y que tenemos sobre todo y es la instrucción del gobernador poner los pies sobre la tierra y basar nuestras acciones en números que sean reales, en números que permitan desde su presentación obras y programas que estén apegados a la red. El tercer punto que yo quería comentar es que efectivamente como lo dijo bien el diputado Díaz García en la Gaceta del Congreso de la Unión aparece un presupuesto de 42 mil millones de pesos para Puebla aproximadamente, mismos que ya habían sido considerados en el presupuesto que entregamos nosotros al Congreso del Estado en cerca de un 93, 94% y que faltaban ingresar a nuestro presupuesto. Puesto que eso se va a hacer de manera extraordinaria los 700 y tantos millones de pesos que platicamos precisamente el día de la conferencia de prensa de hace dos días. Entonces, pero estoy de acuerdo con el diputado, más no estoy de acuerdo con lo que había comentado el otro día que iban a llegar cerca de 48 mil millones de pesos, eso creo que confunde a la ciudadanía. El cuarto punto que yo quisiera comentar es el tema sobre el endeudamiento. En ningún momento, y quiero ser enfático en esto, en ningún momento el gobierno del Estado o tu servidor ha hablado de que el año que entra se van a tomar endeudamiento. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por las condiciones financieras que hay a nivel nacional y a nivel mundial que no permiten hacerlo. Y dos, porque consideramos que no es prudente el año que entra por muchas otras razones que se pueden tomar en cuenta. Sin embargo, yo quisiera decir que el pasado, que fue 15 de octubre, que se votó la ley, el presupuesto de ingresos de la federación. En el artículo segundo de ese presupuesto de ingresos de la federación, viene un techo de endeudamiento para el gobierno federal de 450 mil millones de pesos. Y como bien lo dice el diputado Díaz García, ahí se, todos los partidos de todo, del PAN, del PRI, etcétera, aprobaron el dicho presupuesto. Y aprobaron también el techo de endeudamiento del gobierno federal, que equivaldría a cerca de cuatro mil pesos por cada mexicano. Si nosotros hubiéramos usado la misma técnica o la misma, digamos, la misma vara con la que se hizo el presupuesto de ingresos federales, tendríamos una deuda para este año, para el gobierno del estado de Puebla, de cerca de 20 mil millones de pesos. Repito, no se van a utilizar, pero lo que me preocupa un poco es que tengamos, que se tenga una visión para el gobierno federal y otra visión para el gobierno del estado. En fin, reitero, no se va a utilizar el crédito, nunca se ha hablado de utilizar crédito, y sí se ha hablado de poner los pies en la tierra, sobre todo en un año que viene, que tú bien sabes y lo sabe toda la gente, será un año difícil por las condiciones de la economía mundial. Secretario, tengo llamadas del auditorio en las que me plantean por qué tanto desgaste y por qué tantas acusaciones, señalamientos, contraseñalamientos, declaraciones y contradeclaraciones, réplicas incluso, por qué si se trata finalmente de recursos que vienen y deben llegar para beneficio de los poblanos. Y a mí me llama poderosamente la atención que en décadas pasadas, bueno, pues en décadas pasadas, las autoridades les interesaba mucho muchas cosas, pero entre otras no era precisamente el estar dando a conocer cuánto iba a llegar a un estado, cómo se iba a repartir, de dónde venían los recursos. Hoy, pues hoy parece que les interese mucho a unos dar a conocer las cifras, a otros también dar a conocer las cifras, pero no empatan. ¿Hay un fondo político en esto, secretario? Mira, no te sabría yo decir, Iván, ese tema. Lo que sí nos interesa a la Secretaría de Finanzas, sobre todo que se sepa con la gente de los poblanos, es que los números que se están presentando son los números reales, que están apegados a datos oficiales, que están apegados a la realidad, y sobre todo que se está pidiendo mucha prudencia para el año que entra, mucha prudencia en el gasto, mucha prudencia en la asignación de recursos, mucha prudencia en que se aplique bien el gasto. ¿Por qué? Vuelvo al tema, Iván, y por eso estamos tan preocupados de que se den los números reales. Si empezáramos a hacer castillos en el aire pensando que el presupuesto va a crecer más y más y más, pues podríamos estar generando falsas expectativas. Creo que en estos momentos, y lo he estado viendo en los noticieros mexicanos que hablan sobre el tema financiero, etc., lo más importante es ser muy realistas, poner los pies en la tierra y que la gente conozca, y sobre todo todos estemos muy, muy conscientes de la problemática que nos podemos enfrentar el año que entra. Esto fue una producción de Grupo Oro. Gracias.